Quedan esos días donde vendedores ambulantes protagonizaban violentas peleas entre ellos para disputarse los espacios sobre las veredas de la calle Valparaíso en Viña del Mar, lugar en donde el comercio ilegal se había tomado todo. Desde hace un mes este neurálgico punto luce así, despejado a propósito de los copamientos realizados por la municipalidad junto a carabineros, los que ya comienzan a notar los comerciantes establecidos y residentes de la ciudad Jardín. Ahora hemos visto que hay mucho más seguridad de la municipalidad y permanente asistencia a los carabineros. Que la calle anda uno libre, anda sin miedo a que le puedan robar o que le puedan hacer cualquier cosa. Con tanto comercio no se podía, tenía que andar haciendo el quite a los comerciantes y se enojaban, pero me parece súper bien porque la calle está súper despejada. Operativos que tienen el objetivo de dar mayor seguridad a locatarios, turistas y también a los mismos viñamarinos que compran y transitan habitualmente por el sector. Según las autoridades, la estrategia está funcionando y ya hay cifras positivas. Nosotros desde cerca de las 9 de la mañana hasta las 7 de la tarde no tenemos comercio ambulante, no lo tenemos, sencillamente esto es de una tasa de efectividad, no sé, del 95%. Hemos tenido una cantidad de 35 detenidos, de los cuales 11 detenidos han sido por órdenes vigentes. Hemos tenido también una gran cantidad de detenidos que ha sido solamente microtráfico, que han sido la cantidad de 13 detenidos. Ocupamientos que se mantendrán en los horarios punta de la mañana y la tarde para erradicar el comercio ambulante y la delincuencia de las calles más céntricas de Viña del Mar. Gracias.